muy buenas que hay bitbol estamos aquí en monster legend y ya arrancamos mal ya arrancamos mal el día arrancamos mal estaba grabando la review de aquí de este muchacho de frothway y bueno la estaba grabando de mi otra cuenta y se te da una explicación y todo no jodas que voy a cargar otra vez y no sé por qué cuando dice esto mismo estoy haciendo ahora cuando pase de una cuenta a la otra se estropeó la grabación y me decía archivo dañado y fue como que qué carajos con cosas súper extrañas creo que fue porque el juego pareció al revés no sé si debe ser que la rotación de pantalla o algo que de todas formas no entiendo que tendría eso que ver con la grabación de la pantalla pero bueno estábamos haciendo la review aquí que una pena porque esto ya lo había reclamado bueno pensé que no se había guardado por eso pero sí que raro porque juraría que eso ya lo había reclamado como ven ya lo subí y todo hicimos los ataques pvp ganamos todos porque obviamente estoy en la cuenta chica y estoy debajo de la liga así que una cagada la verdad y habíamos hablado de este rework aquí del mundo de monster legend no de nuestro mundito de monster legend donde pasamos más tiempo que nuestro mundo real no entonces bueno ustedes yo ya no estoy también como antes de momento mientras sigo en el monólogo voy a eliminar estas cositas joder se toca solo se toca solo yo juraría que no toque ahí es más no quería spoilearles a dónde iba en la carrera pero bueno ya está ya entramos joder hicimos uno de los épicos esto cuando pasa dos miembros de hoy tengo que hacer eso dos miembros deben cruzar un monstruo del primer miembro en subir de rango porque la cuenta chica tiene muy pocos puntos tengo que cruzar un monstruo raro cruzar un monstruo raro creo que de hecho tengo acá no joder tenía uno de esos wow otro vada magma ni me entero de esto ah no 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 es cierto que lo dejé ahí por si había que eclosionar un monstruo cierto cierto por si llega a salir para eclosionar un monstruo es más creo que aquello no pensé que era pero no entonces necesito cruzar un monstruo de fuego con un monstruo de piedra y posiblemente me dé un monstruo raro la verdad que como no quiero largar la review y aparte necesito puntos necesito puntos no porque yo necesite más comida me cago en todo si no tiene que ahora como seis minutos aunque no sé por qué tengo cámara activado no porque necesite comida como les digo sino porque después andan diciendo tinta tenías tu cuenta chica acá y y consumir un lugar y todas esas cosas eso es un monstruo común me está jodiendo adelantando un monstruo común esto es un pecado capital esto ustedes no no tienen que hacerlo yo porque no quiero alargar este vídeo pero ustedes no tienen que hacerlo la verdad también un monstruo raro pero qué carajo voy a cruzar con los de toda la vida porque evidentemente si usas los mismos estados pero los monstruos son legendarios el juego se pone un imbécil esto debería de darme un monstruo raro vamos que encima para cuando lo haga a ver porque capaz que ya hay todos lo hicieron y estoy acá gastando esquemas como es un normal no todavía tengo tiempo todavía tengo tiempo porque me contó porque tengo dos pvp si hice tres recién y se la revió y todo con tres ataques y me contó tal vez si todo lo pasaron justo cuando yo ya había hecho el ataque no tal vez bueno esperamos el minutito porque si no voy a gastar otra gema ahí miren tengo unos pocos de batamagmas aquí que tal vez temprano tendré que romper bueno ya conozco la cuenta chiquito tiene una producción de batamagmas ahí tengo uno chiquito también que tengo que alimentar por aquí hay otro chiquito también es mi ejército es mi ejército de batamagmas ¿cuánto le queda a esto? vamos macho es un minuto súper incómodo bueno vamos a joder no sé si fue un bajo tensión en la casa o parpadeé muy fuerte una de dos bueno hablemos un poco mientras se hace eso del rework que ha tenido nuestro mundo de monster legend pasaron aquí lo que vendría a ser el monstruo para aquí que de hecho a ver si me dejaba el vídeo porque hace un rato no me dejaba yo ahí todo contento así voy a seguir intentando para sacar el árbol y movieron los guardianes todos para acá es extraña la forma en la que lo pusieron porque lo pusieron lo pudieron haber puesto como acá o sea así y no todos acá medio extraños pero bueno yo qué sé tal vez si todo piensan poner otras cosas acá no sé yo lo veo vacío y encima que me sigue pareciendo incómodo que no se pueda ampliar aún más o sea verlo de más lejos como en el ordenador para que estas personas habitan nivel 1 nivel 1 me salió Binapus vamos a subirlos vamos a subirlos ahí está pero bueno algún motivo habrá tenido seguramente social poem para cambiar estas cosas de lugar me parece raro que no hayan agrandado el coso este de las runas que esa vez que lo achicaron quedó así una cagada porque más grande se veía como más chulo vamos acá a cometer más listo eso como les digo eso es un pecado eso ustedes no tienen que hacerlo bueno entonces lo que vamos a hacer como ya no va a ver review con ataques pvp y tal porque como les digo no no tengo no tengo para hacer tal vez si todo nada porque lo que podría hacer si no es no editar el vídeo ahora esperar a que se recarguen los ataques pvp de la otra cuenta y volver a hacerlo aunque lo voy a pensar capaz que sí capaz que no lo que vamos a hacer es volver a subirlo lo voy a subir solo hasta el nivel 50 porque obviamente al pedro lo voy a subir más y fui específicamente a hacerlo en la otra cuenta para subirlo al nivel 100 porque aquí no lo iba a subir al nivel 100 y bueno la treta me salió mal porque claro está que que no sé que fue lo que pasó la verdad o sea que claro no está mala mía mala mía de hecho les había contado una historia y todo que mal que mal porque les había contado una historia de como empecé a comentar los vídeos en youtube y bueno una pena se la perdieron una pena y ah lo que sí había comentado era eso de que no sabía que que hacer por los 2000 suscriptores y no se me ocurre nada la verdad no sé podría ser un vídeo pasando los packs de mis exnovias de mis exnovias mentira yo no tengo exnovias yo llevo soltero una cantidad de tiempo considerable así que ni siquiera eso ni siquiera puedo ofrecerles eso estoy mal o sea pero bueno puedo ver si consigo algunos en internet y les digo que son de mis exnovias ¿no? bien ahí sí porque en realidad a ustedes no les importa de dónde viene el pack o sea les importa el pack entonces yo que sé podríamos ahí hacer un especial 2000 packs por 2000 suscriptores de lujo ¿no? menos mal que no son más menos mal que no son más bueno ¿qué me faltaría? me estaría faltando brillo polar que me sale ahora en el nivel 50 perfecto acá brillo polar bien y este sería el set de ataques la build que yo le hice ¿no? antes voy a ponerle una runa de oro pero ustedes le van a poner 3 de velocidad si es que lo van a usar obviamente si no lo van a usar también le ponen de oro no tengo la verdad grandes runas así que le pondré esa estoy en la pobreza total bueno como pueden ver tenemos como primera habilidad mordisco escalofriante provoca daño moderado de agua de 45 se nota que 45 y puede congelar al objetivo un turno de cooldown tenemos una segunda habilidad rayo helado provoca poco daño especial a todos los enemigos es un 20% elimina el 25% de energía de todos los objetivos y aplica goteo de energía a todos los objetivos con 3 turnos de cooldown tenemos fusión fría provoca poco daño especial a todos los enemigos aplica goteo de energía a todos los enemigos y aplica regeneración de energía en todos los aliados es una nota casi más plan support que yo creo que viene bastante bien porque no estoy diciendo que sea un counter de tetis ojo no estoy diciendo que sea un counter de tetis pero esperen para que antes de decir esto no 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 va a funcionar ya iba a decir una bueno pero que cagada porque si este ataque consumirse un poco menos porque este monstruo tiene un rasgo de mierda que es este que da un 20% de energía cuando es atacado y encima no lo explica bien ah no no porque esto es subidón no pensé que era pensé que era armónico no no ni nada ni mierda tiene 20% de energía una caca olvídense de todo lo que dije olvídense y tenemos aquí brillo polar provoca poco daño para no quedar como un loco pensé que era súper armónico y digo bueno cuando el tetis nos saca devoradores se va a recuperar energía y con este ataque podría recuperar energía a todos los aliados pero no hubiese estado muy bueno pero no tenemos brillo polar provoca poco daño de agua a todos los enemigos un 25% de daño puede congelar a todos los objetivos y aplica goteo de energía a todos los objetivos ustedes dirán yo ya sé que ustedes me están diciendo adicta pero pero tres ataques con goteo de energía bueno por un lado el goteo de energía nunca está de más me parece que es un estado negativo bastante útil y que está infravalorado la gente no suele usarlo y por otro lado es que no tiene la verdad porque miren este ataque tiene 50% de posibilidades de congelar si fuese de grupal no 50% pero grupal pues bueno tal vez si tengo un poquito de suerte congelo a alguien pero no suerte es lo que yo no tengo así que después tenemos este que elimina 50% de energía es un individual con 40% de daño pero este monstruo no tiene daño o sea que en realidad ese 40% no va a ser ni cosquillas y eliminarle 50% de energía a un enemigo pudiendo aplicarle goteo de energía y en la cuenta total siendo que es grupal va a dar mucho más que el 50% estaríamos robando mucha más energía con los otros atales por lo menos así lo veo yo y luego no hay nada la verdad que valga más la pena luego en el ataque especial podemos ver que tenemos un grupal de 65 con congelación y que quita el 50% de la energía o sea no es ninguna joya este monstruo sinceramente si tienen a Frostbite Frostbite es mejor me parece a mi muchísimo mejor pero bueno si se lo consiguieron gratis en algún lado como yo yo creo que lo saqué en la isla si este lo saqué en la isla así que bien les va a venir perdón perdón por el bostezo perdón es que estuve de una noche jugando Mobile Legends y a estas alturas son como a las 9 de la mañana recién actualizé el juego por eso entré y noté todo este rework que hicieron aquí así que bueno ya vale vamos a hacer una cosa no les prometo el PvP por las dudas les voy a decir que los dejo en el panda si no si no los dejo en el panda y si grabo las batallas PvP es que en realidad en la otra cuenta están fáciles yo sé que ustedes quieren verme sufrir en el PvP o sea no ustedes no vienen para ver como se desempeña el monstruo en el PvP ustedes quieren verme sufrir quieren verme perder quieren ver mi mala suerte quieren ver como siempre me como especiales como todos mis ataques fallan al pedo lo haría con otra cuenta porque recién los 3 que hice los gané entonces mejor no mejor no mejor no guardamos esa expectativa esas ganas que tienen de verme perder en el PvP para la siguiente review y de quien va a ser la siguiente review paso a comentarles paso a comentarles tenemos aquí bueno obviamente los que siguen todos los videos ya lo habrán visto pero aquí tengo a la señorita Shalinar la tan sobrevalorada Shalinar la supu... uy que que chicos tenés los huevos Shalinar pero bueno que se lo... carajos un huevo miniatura hay una gran cantidad de gente que dice que Shalinar es el mejor atacante de fuego así que ya lo vamos a corroborar vamos a crear otro huevo mira mi huevo podemos crear un irón de león podemos crear un crugbo podemos crear un blob me la voy a jugar me la voy a jugar para que vean que no soy tacaño y voy a pagar estas dos estas dos celulares por dios soy dos elementos más pobre para que puedan tener ustedes la review de crugbo que se supone que es de los hasta el momento de los mejores counter detetis que hay entonces pues ya lo juzgaré yo a eso ya lo juzgaré yo cuando lo tenga hecho así que bueno seguramente tendrán el video mañana despidiéndonos de la carrera dando los respectivos saludos y agradecimientos y dando pues seguramente como sería pie al nuevo evento que va a venir que es un laberinto creo me parece así que es un laberinto que de hecho si no me equivoco ya debería estar aquí o sea deberían estar aquí los monstruos que van a salir en ese laberinto podríamos verlo ya que no tenemos ataques pvp pues lo alargamos un poquito más le damos a legendarios y empezamos a bajar ya digo que esto tiene que tener una barra o algo así porque algo así en plan como la lista de contactos del móvil que tú o por orden de números ¿no? así como para porque la verdad que bajar así es bueno aquí de paso pueden ver todos los monstruos que no tengo pueden ver la pobreza total de mi monster todos los monstruos que me faltan pero bueno se van a ir creando de a poco de a poco bien dale para adelante vamos ese crugbo ya lo voy a tener crugbo ya casi llegamos porque estamos aquí en metalilla aquí está claro lo que viene es esto tezquita boitek y simishasha ni son ni son pero bueno el evento que viene va a traer a esos tres legendarios nuevos que raros tres legendarios o sea que ah porque lo tengo en legendario claro entonces igual sigue siendo raro porque tres legendarios ah bueno si abominaciones del lich también tenía tres legendarios pero si si puede entonces viendo podemos hacer un mini spoiler y pensando bueno vamos vamos para cuando ustedes vean este video porque hay dos reviews más programadas para cuando ustedes vean este video este evento ya habrá empezado pero bueno sepan que dicta del pasado les está diciendo que seguramente sea un evento largo porque si tiene tres legendarios así que bueno poco más tengo que dejar de hacer las reviews dando indicios de en qué tiempo estamos porque luego me dicen dicta ese video es viejo se dan cuenta no pueden engañarlos porque son muy inteligentes así que que digo así bueno poco más al sujeto ese que no sé por qué dijo que aprobó literatura seguramente es alguien que se ve todos los videos y seguramente estarás viendo este me hizo un comentario que decía aprobé literatura gracias a ti no sé por qué la verdad pero si aprobaste literatura está genial porque no da llevarse literatura no da andan escribiendo después para el culo pero bueno bueno chavales poco más que decirles hasta aquí llego esta review no quiero alargarla más quiero ir por mi tan codiciado arbolito de navidad y seguramente lo vaya a conseguir ¿no? y ya me dirán ustedes en dónde quieren que lo ponga ya saben que este espejo de bellavales está ahí porque ustedes me dijeron el coso este de cold blood lo puse acá porque ustedes me dijeron y creo que ninguno más decidieron ustedes el pozo me dijeron que lo ponga ahí y bueno y ya me dirán ustedes el arbolito donde lo pongo tal vez podría ponerlo aquí yo les doy una idea juraría que esto se podía ampliar más antes no sé por qué lo tengo incómodo como que lo veo muy cerca pero bueno tal vez podría ponerlo aquí junto con mis estatuas o no sé podrían decirme ustedes en realidad ya todo va tomando más color y en algún momento voy a tener que ordenar el centro de la isla todas las otras están ordenadas pero el centro no entonces ya voy a ir ordenando todo eso cuando termine ¿no? de ordenar todo eso vamos a poder ver qué tal que hago acá en el medio si hago una decoración con las estatuas vamos a poder ver eso así que bueno poco más que decirles seguramente nos veremos pronto nos vemos pronto con otra review así que poco más que decirles si tienen ideas para un especial o algo así de 2000 suscriptores se los agradecería un montón así que un saludito sin más que decir los dejo en el palo suscríbete